Estamos en relación al COVID-19, siguen aumentando los casos, todavía no se encuentra el techo, particularmente en la provincia de Buenos Aires y, por ejemplo, en Mendoza, Río Negro, Santa Fe, Córdoba, Jujuy, son provincias que preocupan. Acá tenemos en azul la cantidad de camas de terapia intensiva que están ocupadas y en las barras grises la cantidad de muertes. Vamos al siguiente gráfico, que es mucho más claro. Acá tenemos las camas de terapia intensiva ocupadas a nivel nacional en rojo las provincias, tuvieron una leve baja, pero todavía hay que esperar. Provincia de Buenos Aires en una meseta y ojalá se mantenga esta meseta de camas de terapia intensiva ocupadas y vaya bajando. Ciudad Autónoma de Buenos Aires directamente bajando la cantidad de camas de terapia intensiva ocupadas. Veremos cómo prospera esto. Es la cifra más cierta que tenemos. Camas de terapia intensiva ocupadas, porque la cantidad de personas que han muerto según el ministro Boyana hay que reajustarla. ¿Cuánta demora hay en la provincia de Buenos Aires? ¿Cuánta hay en la ciudad de Buenos Aires? ¿Cuánta demora hay en el resto de las provincias? Y la cantidad de personas infectadas, Argentina ha superado el millón. Oficialmente no, está en 932 mil. Pero extraoficialmente, si el índice de positividad da 40%, significa que hay pocos test. Si se testeara más, se encontrarían más casos. Y lo dice el índice de mortalidad de la enfermedad. Vamos a la siguiente. Este pico que pegó del 1,90% a casi el 4%, no es que el virus haya sido más mortal de ninguna manera. Significa que hay más casos de los que se reportan. Muchos más casos de COVID-19 que los que se reportan porque se testea poco. Es un tercio de lo mínimo. Un tercio de lo mínimo. La buena noticia, entre comillas, es que el COVID circula en un altísimo porcentaje en forma leve o que no necesita enormes cuidados sanitarios. Quien termina en una cama de terapia intensiva, se ha demostrado que está relacionado con comorbilidades o una cuestión de edad. En jóvenes circula con bajísima gravedad. Eso es una noticia que por lo menos Argentina nos tiene que ocupar. Vamos a lo siguiente. A ver. Porque Argentina tuvo un confinamiento muy férreo cuando había poca ocupación de camas y ahora que tiene una ocupación contundente, se libera casi todo. Argentina está en el... A ver. Uno, dos, tres, cuatro. Quinto lugar. Sí. Con 931.967 casos. Quinto lugar. Sí. Arriba de Colombia. Ayer Colombia estaba arriba nuestro. Pero insistimos con esta situación. Argentina ha superado el millón de casos. Porque si de cada 100 test, 40 o 50 dan positivo, si hicieran el doble de test, daría el 25%. Y si hicieran el triple, el cuádruple de test, ¿y por qué el presidente Alberto Fernández había anunciado 800.000 test? Es poco. Si se testeara como en otros países, a razón de 70.000, 100.000 test, sería para una semana o 15 días. ¿Por qué no se testea, Guille? Bueno, Argentina ha tenido un... Al principio era por falta de test. Ahora se anunció la adquisición de 800.000, más los test nacionales. Es una pregunta que tenemos para el Ministerio de Salud de la Nación. ¿Por qué no se hace 75.000 test, 100.000 test? En la ciudad de Buenos Aires, surtió mucho efecto la cuestión así, Lorena. Te testeaban a vos, testeaban al grupo familiar, y se los aislaba. Se hizo como un cortafuego. Mientras que en otros distritos, si vos diste positivo, no testean al resto del grupo familiar, y el aislamiento es... no es férreo, no es profundo. Nosotros hemos... Se ha visto desde mayo, y si no antes, Lorena, en la provincia de Buenos Aires, en muchas provincias, que se vivían como días normales. Sí. Bueno, la situación se está viendo ahora y se está destapando ahora. Argentina tiene pocos test, se testea muy poco. Y la pregunta para los funcionarios del Ministerio de Salud, es si pudieran aplicar lo que se aplicó en Uruguay o en otros países, donde la cantidad de test, en relación a la cantidad de habitantes, era notable. 20.000, 25.000, 15.000 test, es muy poco para un país como la República Argentina, en una situación delicada, como están viviendo algunas provincias.